Te lo contábamos recién, pánico en medio de la elección, asaltaron a una familia cuando iba a votar. Cuando escapaba a los tiros, uno de los ladrones tomó a otro hombre como escudo humano. Finalmente fue detenido. Sí, uno de los delincuentes detenido, mirá como arrancaba toda esta pesadilla en pleno día de votación. Mediodía, Cayetano Rodríguez y José Ingenieros. Acá ya vemos a uno de los delincuentes escapando de la policía. La policía que detecta cómo le habían robado a una familia. Familia integrada por el padre Pablo, los hijos Natalio y Nicole. Y el delincuente en pleno escape va a tomar como escudo humano a otro vecino que nada tiene que ver con el afano. Y de esta manera lo encañona. Tremenda imagen. En plena calle, en pleno día, ayer, en pleno momento de votación de las PASO aquí en la Argentina. Va a llegar la policía, lo van a rodear, con todo lo dramático que es manejarse en ese contexto de persecución, de que está amenazando con un arma y tomando un escudo humano. Bueno, ya veremos cómo termina esta historia y el tiroteo que va a quedar registrado también por las cámaras. ¿Llega a haber intercambio de disparos? Bueno, ahora vamos a ver la secuencia. Claramente, por lo que vemos, el delincuente tira. Y de hecho le secuestran un arma que está disparada, que es una pistola 45. Ahora vamos a ver si se ve todo el desarrollo. Son varios videos que estamos sumando y analizando cada una de las imágenes. Y ahora sí, el desenlace de esta historia. Un escudo humano en la calle, otra cámara y disparos. Le vamos a preguntar a Maxi si el fuego es cruzado, pareciera que sí. Vecinos que empiezan a tirarse cuerpo a tierra, el delincuente que tira atrás del árbol. Mirá el drama, el costado, en la línea de fuego, una familia. Y ahí sí, está muy pegada la policía en esta acción. ¿Ves? Atrás del auto. Casi un cuerpo a cuerpo que va a terminar con esta persecución y la detención de uno de los delincuentes. Porque eran tres, aparentemente, los que habían participado del asalto original. Donde empieza todo con una familia cautiva. Que vamos a empezar a repasar todo lo que pasó antes y lo que pasó después. El detenido, Oscar Zamudio. Esta imagen es la imagen, ¿eh? Tirando con una familia cuerpo a tierra. Entiendo que es otra familia, no el asaltado. De una familia que queda en el camino del escape de este criminal. Y finalmente lo van a detener. Tremenda situación que se vivió el día de la votación. Estamos en vivo en el lugar del asalto. Ahí está Maxi. Maxi, cada escena es dramática. Cada situación que vimos realmente habla de un momento de terror. Para los vecinos, las familias. Vos que estás en el lugar, contanos más detalles, por favor. Buen día. Buen día, Milba. Un saludo grande para todos. Imaginen, ¿no? La cantidad de personas ayer al mediodía, cuando estaban yendo, en su gran mayoría, por supuesto, para emitir el sufragio, en la escuela número 23. Vamos a recrear un poco el escenario en este barrio José Ingenieros, aquí en 3 de febrero, donde se da todo esto. Como vengo caminando yo en este sentido, venía este hombre de 55 años, contador, junto a su hijo y su hija. Aquí, en este lugar, fueron sorprendidos por estos 3 delincuentes. Uno que está detenido. Los otros 2 prófugos se escaparon de inmediato. ¿Qué pasa después? Porque el contexto es importante. Estamos a tan solo 2 cuadras de la avenida General Paz. Y el Beto les va a mostrar por qué digo que el contexto es importante. Porque estamos a 2 cuadras del barrio conocido como Fuerte Apache. Allí, al fondo, ustedes van a poder observar hacia dónde fugaron los delincuentes, estos dos que todavía está buscando intensamente la policía de 3 de febrero, y donde tiene dirección legal quien está preso hasta el momento de 35 años. Aquí las marcas de los disparos. Recién preguntabas, Mauro, si hubo fuego cruzado. Porque en esta esquina de Ejército de los Andes y Fray Cayetano, es donde justo pasaba un patrullero. Observan el momento que le estaban robando a esta familia. Se tiran al piso directamente y allí comienzan los disparos. Dos de los delincuentes, ya les comentaba, salen corriendo. El tercero, de mayor edad, se supone, y según los comentarios de los vecinos aquí de la zona, es el que se queda parapetado, aguardándose aquí y tratando de que las balas, porque hubo un intercambio de disparos, de los efectivos no le den. Se resguardó en este árbol, y fíjense, estos son impactos de bala directamente de los efectivos del patrullero. Aquí hay un impacto que podemos comprobar, un segundo impacto que da en esta parte del ladrillo de esta vivienda, y el tercero en la persiana de esta casa particular, que tiene orificio, por supuesto, de entrada y de salida adentro del inmueble. Ahora bien, no termina aquí. Porque si uno empieza a observar la secuencia comentada por los propios vecinos, esa imagen que vos presentabas, Mauro, corresponde a la otra cuadra, a la otra esquina. Allí van a poder observar una especie de toldo azul que está replegado. Bueno, ahí es donde se da el video que vos relatabas. Hay tres cámaras de seguridad de los comercios de la zona que dan cuenta de otra familia que no tiene nada que ver con la primera asaltada, y que vuelve a pasar lo mismo cuando este hombre intenta correr a los tiros durante una cuadra. Vamos a hablar con Edgar, que es uno de los vecinos que ahora, en estos momentos, tiene su verdurería abierta. Ahora, acercate, Edgar, muchas gracias, porque vive aquí, él tiene la puerta de su domicilio, estaba saliendo para ir a emitir su sufragio cuando escuchaste las detonaciones, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿no? Sí, sí, no, sentí los impactos de bala. Pensé que era una moto que hace ruido, parecía tiro, pero justo estábamos haciendo un asado con mis hijas acá en casa, y mi hija me dice, no, papá, son tiro, y salimos así, de repente que mis hijos fueron a votar, regresaban, y veo que una persona lo tiene atrapado con el cuello y con el revuelo en la cabeza, y empezó a tirar arriba. Después, bueno, con el correr de tiempo nos metimos todos adentro, asustados, pero yo salí y veía que se iba para Comezañe, para la calle, donde están los gendarmes, la garita, y ahí se va como con escudo humano con la persona en la cabeza, y bueno, pobre, habrá sentido un temor, y de ahí no me enteré nada. Después, con el correr del tiempo me entero que fue a robar acá la vuelta y se enfrentó con la policía, que hay impacto de bala, que me enteró de la mañana temprano. Así que, pero bueno, es algo, no es común, pero bueno, pasa en todo barrio, pero eso fue algo, la verdad, que insólito, insólito. Nos asustamos un poco todos, así que... Pero, gracias a Dios, la persona salió bien, por lo que me enteré, y que, ojalá que esta persona no sale. Este hombre de 35 años, aprehensión por robo agravado por el uso de armas de fuego, aportación ilegal de armas de guerra y abuso de armas, crímenes causa, es la carátula que tiene la Fiscalía Número 3 de San Martín. Hay que decirlo, y con esto finalizo, Mauro, chicos, frondosos antecedentes, penales, tiene quien se encuentra hoy detenido. Un hombre que les decía, y como venimos comentando, en distintos lugares del conurbano, sobre todo, que ya los delincuentes, Mauro, atacan directamente en el propio barrio, algo que no pasó nunca. Bueno, ahora sí está pasando. Este hombre, amanecido, o se levantó, o pasó por donde estaban, sus cómplices, y dijo, vamos a robar a quien, a la gente que estaba emitiendo su voto, en el propio barrio. Dos de ellos, reitero, están siendo intensamente buscados por la policía aquí de 3 de febrero. Gracias, Max. Un abrazo. Información de último momento. Miren esta imagen.